¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante, coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer un análisis vocal a Harry Styles. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Un genio, la verdad. Yo no conocía mucho de su obra y me encantó. La técnica vocal que tiene este chico es impresionante. La vamos a desmenuzar bien hoy con todos estos videitos que me pone Kande. Kande, ustedes ya saben que es mi sobrina. Un beso grande a Kande, periodista, community manager, editora de libros, editora de videos. Es la que me ayuda a hacer estos videos. Hace la edición de estos videos. Y los hace re divertidos. Me encanta, me encanta Kande. A través de Kande yo conocí... Vamos a hablar bien. Acá son quitados. Esta semana tuve una pequeña equivocación como todas las semanas. O sea, me pasan cosas. Cosas que a veces son terribles. Y ya está. O sea, me equivoco de gente, hago la reacción y la hago la re... Bueno, ustedes comprenderán todo lo que me pasa a mí. Como sí o como no. Porque hay mucha oscuridad. Yo conozco a Jeffrey Star a través de mi sobrina Kande que miró sus videos. Bueno, cuando me dijo, tenéis que hacer una reacción a Harry Styles, dije, ¡Ay, canta ahora también! Mirá vos qué bien. Me lo confundí con Jeffrey Star. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Mmm, mmm, Jeffrey, mmm, Harry, mmm. Bueno, la cuestión es que me equivoqué, señora. Me equivoqué y doy la cara. No, de nuevo, no. No, de nuevo. Me equivoqué. Pero bueno, vamos a hablar bien. ¿Quién es este chico? Pequeño, gran chico, que tiene una carrera impresionante. Ustedes no saben, en tan poco tiempo, primero el talento, pero un talento como pocos. Talento como pocos. Pero bueno, vamos a hablar despacito y minuciosamente. No me salí la palabra. Harry Styles. Se llama Harry Edward Styles. Nació en un pueblito del Reino Unido que se llama, ¿para qué lo tengo acá? Redditch. El primero de febrero de 1994 nació. Muy joven. Un chico muy joven, la verdad. Y tiene una técnica tan depurada que, o sea, me gusta compartirlo con todos ustedes. Y bueno, que desde mi visión, como desde mi mirada, mejor dicho, de maestro de canto, darles todos los tips que usa él, todos los, este, la técnica tan depurada que usa Harry. La verdad que me encantó. Fue un antes y un después, te digo, ¿eh? Impresionante. Este, ahora soy fan. Soy fan de Harry Styles. Viejo, se corren. Te corres vos. Salí de ahí. ¿Qué hace Harry Styles? Bueno, él es cantante, bueno, guitarrista, compositor, actor. Empezó a trabajar como cantante, estuve leyendo, en el 2010. Empezó en un grupo de chicos que cantaban, que se presentaron en un concurso de canto, de talentos. Que se llama Factor X. No tenían nombre, era un grupo de chicos que cantaban. Una de las jurados. Una de las jurado. Una de las jurado. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata. Del programa, con una equivocación de palabras y, bueno, palabra va, palabra viene. Dice, bueno, queda una sola dirección como para dirigirse. Y le quedó ese nombre a los chicos. One Direction. Visionarios. Bueno, si el concurso no ganan estos chicos, ganan. Bueno, la gente sale en terceros. Salen terceros, bueno, ya veían la derrota absoluta. Pero era tal el talento, que bueno, el jurado que es ese malo, se llama Simon Cowell, se llama. Que yo no sabía, mirá vos. Que es el directivo más alto de la Sony Music, allá en el Reino Unido. No puede ser. Claro, dijo a estos chicos, tienen un talento increíble. Puso el dinero para que ellos grabaran el disco igual. Así que lo graban y fue un éxito arrollador. Arrollador, pero mundialmente hablando. Que dicho sea de paso, Simon, después de eso, no sé si tuvo un ACV o se pasó de Botox, que tiene un ojo así, para hablar, para. Ok, suficiente, suficiente. Díganme acá en comentarios qué le pasó a Simon, que no le entiendo, tiene el ojo así. Ok, si hay algo, algún error que yo estoy cometiendo en la bio, en la biografía de Harry, déjenmelo acá en comentarios. Escríbanme, está todo perfecto, todo perfecto. Entonces, bueno, yo ya sé para qué lado voy. ¿Entienden? Vamos a hablar de la técnica. Ah, yo dije que al final de este video, tocan el micrófono, tocan el micrófono. ¿What? Yo dije que al final de este video, les voy a decir, pero, y se la bancan, eh. Las cosas que hace mal Harry Styles cantando. Bueno, yo se los voy a decir, después dejenme en comentarios, bueno, me parece, no me parece. Ustedes déjenmelo en comentarios. Y después, les voy a dar el tip de la semana para cantar sanamente y cantar bien. Vamos a hablar de las letras I al cantar. ¿Parece algo fácil? Nada fácil. La I es la letra más difícil de impostar, desde mi punto de vista. Porque, bueno, después lo hablamos, después lo hablamos bien con tiempo. Otra cosa que quiero hablar, antes de decir, este, todos los artilugios vocales que usa Harry. Todos los modismos, todos los recursos vocales que él hace, que él utiliza. Antes de todo eso, le voy a mandar un beso grande a mi hermana Gaby Bachet, que está abriendo en estos días. Ya creo que abrió su canal en YouTube y va a hacer unos videos increíbles acerca del arte. Bueno, todo lo que tenga que ver con el arte, música, pintura, lo que fuere. ¿Dónde va a estar si no en el canal de Gaby? Así que denle cariño. Suscríbanse también al canal de Gaby. Y al final de este video, les voy a decir dónde está el canal. Les voy a hacer así, les voy a decir dónde está el canal de mi hermana Gaby. Eso por un lado. Por el otro, arranco. ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse. ¡Suscríbanse! Muy bien. Si les indican de estos videos, si quieren saber más de todo esto de técnica vocal y lo que fuere, y a nosotros nos posiciona mejor dentro de YouTube, pónganle me gusta. Así que me gusta, miralo. Y activen la campanita. Campanita. Acá está, mirá la hermosa, la campanita hermosa. Acá de más chiquitita. Si ustedes activan la campanita, la campanita te avisa cuando yo subo un video. ¿Entendés? Es importantísimo. ¿Qué otra cosa tenés que hacer más que mirar mis videos? Nada. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. Arrancamos de una vez, por favor. ¿Cuáles son los recursos vocales que utiliza Harry al cantar? Yo, como les dije una vez, cuanto más recursos vocales tenés, eso habla de una persona preparada, de una persona con una técnica más depurada. ¿Entendés? Donde no se canta. Todo igual tiene un montón de recursos, valga la redundancia, donde recurrir al cantar. Tenés armas como para enfrentar una canción y defenderla. Harry Styles usa voz aireada. Voz media. Voz de pecho. Pero también usa, que lo usa perfectamente, que ya lo vamos a hablar en un ratito. Usa el belting de voz mixta. Usa el vocal fry. Falsete. Muy bien, tiene muy brillante la voz. Este en los falsetes, espectacular. Él utiliza al cantar una lalinge baja. Pero cuando sube, hace twang. Entonces hace una división muy marcada entre la voz. Grave que él quiera hacer que sea más redonda. Cuando la lalinge baja, en vez de cantar acá. Canta con la lalinge, acá. ¿Se nota? La patada la obvian, ¿ok? Aquí no hacemos esas cosas. La lalinge alta. La lalinge baja. Usa la lalinge baja para hacer los graves más redondos. Y una cosa que me maravilló de Harry es que él utiliza como debe ser ahora que ahora. Tuve una charla con gente que no es idónea en el tema. Que bueno, el belting se hace con voz de pecho. No señores, voz de pecho no. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? También se hace el belting con voz mixta. Esperen que tomo un sorbo de té frío, té frío. Él no sube mucho. Él es tenor. Su tesitura tiene una tesitura de tenor. Pero no es tenor muy agudo. ¿Me entienden? No es. Podemos decir que Harry no es un virtuoso vocal. Pero sí es un estudioso. Y él tiene una técnica tan depurada que pasa como un virtuoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Te voy a dar un ejemplo. Vos para hacer la voz mixta no tenés que cantar altísimo como Gina María Hidalgo. Pero sí podés hacerlo más grave como lo hace Harry. Que es la verdad impresionante y es como se debe cantar. Es lo que yo quiero que los chicos comprendan. Que no tenés que cantar allá arriba a los rosaura silvestre. ¿Entendés? Canta grave pero con voz mixta. No uses la voz de pecho. Muy bien. ¿Qué es lo que hace mal Harry? Y se la bancan, eh. Yo noté en vivo, en lo poco que yo pude en estos días estudiarlo. Hace pequeños golpes de glotis se llaman. ¿Cómo hacían los chalchaleros? Esos... Que hacen una cosa. Que hacen como un sonido que pega el gritito y las cuerdas vocales se chocan así. Pero el problema de ese tipo de golpe de glotis es que tanto choca, tanto choca que se hace un callito. Un callito. Ese callo es nódulo. Es un futuro nódulo. Entonces hay que tratar de no hacer ese tipo de cosas. Dios quiera que haya sido en esa presentación y nada más que se hacen los maestros. Porque... ¿Qué tipo de gente tan talentosa? Tiene tanta cantidad de gente trabajando para ellos. Es un equipo de gente trabajando. Entonces seguramente no tiene un profesor. Tiene, no sé, 15 profesores. 15 maquilladores. 15 peinadores. 15... 15 cantes. ¿Perdona? ¡Click! Bueno, yo la parto en 15 pedazos. Así que es lo único que yo veo mal a la hora de cantar de Harry. Que puede ser el ímpetu del vivo. No nervios. Porque bueno, sí. Uno se pone nervioso al cantar. Más enfrentar al público. Después se te pasa ese miedo, ese nervio. Pero bueno, a lo mejor recién arrancaba. Yo arranqué justo... Empecé a ver justo que arrancaba el show, me parece. Ese pedacito de canciones que cantó. Y bueno, hizo ese golpe de glotis. A lo mejor no lo hace siempre. Ustedes díganmelo acá en comentarios. Si lo vieron este tipo de cosas, habitualmente. Y si no, le mandan un mensaje. ¡Harry! Por favor, no me golpees la glotis. Entonces Harry sabe. Mira que Harry dice que no golpees la glotis. Vamos a hablar ahora de la cuestión del tip semanal. Del consejo semanal. La I es una letra muy complicada de hacer. Más si vos no cerrás bien las cuerdas vocales al cantar. Porque se te escapa el aire y se te corta la I o la E. Entonces las vocales I y la vocal E necesitan un buen cierre cordal para fonar correctamente. ¿Cómo fonan correctamente? Un tip rápido es hacerlas en tuang. Tanto la I como la E mandarla acá adelante. Vos podés cantar con una voz grave. Ay, lo hice con vocal fray encima. Pero la I haces. La mandás acá adelante. Para que suene un poquito mejor. Yo te lo estoy maximizando. Te lo estoy exagerando para que vos lo entiendas. Esto ya lo voy a hablar más tranquilamente en un próximo video. Porque la I y la E hablan de un buen cierre cordal y de salud vocal. Si vos tenés un yato suponete como tuve yo en un momento. Por mala técnica que me enseñaban los profesores. Que mejor ni hablar. Dejémoslo allá. No cerraba bien las cuerdas y se me cortaba el sonido en la I y en la E. Ya lo vamos a hablar. Yo creo... Ah, ahora sí. Ahora sí. Miren chicos. Mi hermana Gabriela va a ser... Ya abrió. Mi hermana Gabriela abrió un canal de arte. De música. De pintura. De cosas bellísimas. Bellísimas. Cosas divinas. Y ella va a hablar de todo eso semanalmente. En un videíto. Así que hay que darle cariño. Hay que darle todo nuestro amor. Suscríbanse a su canal. Acá arriba les dejo el video de esta semana. Mirá acá. Viviendo el éxito del mundo que se lo merece. Se lo merece porque es una laburante. Una trabajadora. Y ella sabe de qué habla. No como otra gente que tiene un canal de YouTube. Y habla... Por todos lados. No es así. Hay que respetar. Un beso grande. Los quiero mucho. Pero muchísimo. Gracias por estar siempre junto a nosotros. Y nos vemos la próxima. ¿Vale? Chau, 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 chau. ¡Chau, chau! ¡Chau!